Con quien siempre estoy de acuerdo en todo, pero ahora yo veo cosas que no se ha dado cuenta todavía. Un opositor aseguró que el conflicto en la frontera se debe al apoyo del régimen a grupos armados, que las rutas de narcotráfico que existen en la zona como parte de la estructura criminal y que el gobierno está en complicidad con grupos narcotraficantes, terroristas como las FARC, el ELN y Hezbollah y también afirmó que Venezuela se convirtió en un país exportador de grandes cantidades de drogas hacia el mundo y también reiteró, y esto es algo que nunca se me hubiera ocurrido, que el pueblo venezolano sufre las consecuencias de una minoría criminal. Este señor se ha dado cuenta de todo esto ahora, y me estoy refiriendo al señor Leopoldo López, pero ahí nomás que tengo un predictólogo, no termina acá. Otro caballero aseguró este viernes 9 de abril, día en que estamos grabando, que si existe un cambio político que genere la salida del poder de Nicolás Maduro, el 99.9% de los migrantes venezolanos regresarán al país. Esto lo dijo el predictólogo Julio Borges. ¿Ves que hay esperanzas, Noel? Bueno, la primera esperanza, hola, buenas noches, buenas noches Jenny, o fey y buenas noches a todos los que nos escuchan. La primera esperanza se basa estrictamente en despertar ante la realidad. Esa descripción del problema que hace Leopoldo López no es nueva, no es absolutamente nueva, una realidad vieja. Lo gracioso es que ese mismo análisis, en este caso vinculado estrictamente hacia el área del narcotráfico, también lo van a solucionar con las elecciones limpias y transparentes, porque los narcos entonces van a dejar que eso pase. Y en cuanto a su ex compañero de partido, fundador en conjuntos de Primera Justicia, Julio Borges, mira, por supuesto que va a haber, al momento en que exista la oportunidad de un verdadero cambio en la estructura del país, en la dirigencia del país, en ejercer el poder, por supuesto va a haber un inmenso retorno de venezolanos. Es decir que el 99% de los venezolanos va a regresar es una soberana estructura. Hablando del narcotráfico, pero antes de eso, estabas hablando de elecciones libres y transparentes. ¿Transparentes como la lista Tascón? Y otra pregunta, si parece una pregunta ridícula, no soy venezolana y hay cosas que a veces no las conozco bien. Hay muchas cosas que no conozco bien. ¿La lista Tascón y el padrón maizanta es todo lo mismo? Bueno, vamos a colocarlo y esto es bueno para que la gente pueda entender cómo se ha analizado esa realidad. Y tenemos este otro. La lista Tascón fue el inicio de lo que fue toda la estructura maizanta. La estructura maizanta era algo más complejo porque incluía todo un esquema electoral adicional, no solo la persecución política de las personas que habían votado en contra del chavismo. La lista Tascón, que es la base, la data del programa maizanta, sale de los datos que se obtuvieron a través de las distintas recolecciones de firmas que se hicieron para el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, y esto es bien, fíjate que vamos a abrir el espacio. El referéndum revocatorio se ejecuta en agosto del 2004, sin mal no recuerdo el mes. Fue en el 2004, ¿ok? Pero, la primera etapa de recolección de firmas venía siendo por enero-febrero del 2003. Aquí se hicieron múltiples y múltiples recolecciones de firmas, cada vez para ir generando una data en la cual se incluía a la persona, su dirección, su dirección de voto, correo electrónico, teléfonos, todas las cosas posibles, toda la información necesaria para identificar a una persona y su vocación, su dirección política. Entonces, en diversas ocasiones, el gobierno iba inventando leyes sobre la marcha o requisitos sobre la marcha con respecto a eso, hasta que se llegó al hecho de que la gente tenía que firmar de puño y letra cada uno de los datos que arrojaba. No era ni siquiera que podía tomarte los datos una tercera persona, no. Para más, la estructura que organizó en aquel momento la recolección de firmas, que era una organización civil de nombre Sumate, esta llegó al extremo de digitalizar toda esa data. Pues toda esa data se digitalizó, hasta se escaneó cada una de las firmas de cada una de las personas que participaron. Eso se entregó al CNE, es decir, al Ministerio Electoral del Gobierno, se le entregó al CNE, tanto en físico, es decir, cada uno de los papeles con cada una de las firmas que había expresado cada persona, y se le entregó también al CNE la data en un par de... En aquel tiempo las memorias iban en discos compactos, en un par de discos compactos, iba toda la data que se había recolectado en las firmas, en los múltiples firmazos que habían habido, en las múltiples recolecciones de firmas que habían habido para el momento y la data específica de la que blindaba, según ellos, el proceso electoral. Esto es bien importante que se deje claro que se entregaron para aquel momento un poco menos de 3.600.000 firmas, 640.000 firmas, pues es lo que se entregó para aquel entonces. Quiero hacer un punto allí, porque yo en aquel momento me gané una apuesta. Yo convencido de la colaboración constante, de la estructura política tradicional con el soísmo, yo aposté a mis amigos que en aquel momento la Coordinadora Democrática y Súmate iban a entregar menos de 3.770.000 firmas. Entonces me preguntaron, pero ¿por qué no? Yo le dije, ya va, aguántense, vamos, ¿quién toma la apuesta? Y varios tomaron la apuesta. Ahora, cuando Súmate y la Coordinadora en una tarde dijeron que damos tantos millones de firmas, era por supuesto menos de los 3.700.000 firmas, me preguntaron por qué yo lo sabía, por qué era enviarle un mensaje claro a Chávez, te obedecemos, en qué se basaba el número de 3.777.000 firmas, en los 3.770.000 votos que Chávez había supuestamente obtenido contra Arias Cárdenas en las elecciones del año 2012. Allí baselló el por qué la apuesta y el resultado confirmó mi teoría. Ok, el Maizanta. Ya para los distintos procesos electorales, el Maizanta, esa lista TASCON, evolución. Y va evolucionando con algo más que las firmas. Va evolucionando con lo que se sospecha. Es la data que se obtiene a través del proceso electoral en sí. Ya vamos al hecho mismo del revocatorio, el revocatorio del año 2004, es la primera oportunidad donde el proceso electoral venezolano se convierte desde el principio a fin en un proceso automatizado. Entonces, cuando la gente votaba, ya lo hacía de manera directa en las maquinitas aquellas de lotería que hemos hablado más de una vez, que instaló Smart Match. Entonces, en esas maquinitas de lotería la gente empezó a votar. Esas maquinitas, hemos hablado más de una vez, que tienen diversas características, entre ellas la bidireccionalidad de la comunicación y las múltiples plataformas de comunicación. Es decir, más allá de solo el pendrive o la transmisión, la transmisión supuestamente en aquel momento telefónica a través de un cable, quedó demostrado que había una transmisión inalámbrica adicional. En varias máquinas se demostró que había una comunicación vía Bluetooth. Entonces, cada uno de esos soportes estaban instalados en estas máquinas que permitieron esa comunicación adicional. Entonces, esa data se iba incorporando también a la estructura del MySanta. El MySanta como software, que es lo que la gente conoció más, como software también incluía información directa de la gente que funcionaba en el entorno chavista. Es decir, si estaban inscritos en algún tipo de programa social, cuál programa social, qué era lo que recibían y por qué lo recibían, si era a través de un hijo, si era a través de una persona mayor, qué vía lo sustentaba, si la persona estaba vinculada directamente a trabajo con el gobierno, si la persona estaba en un nivel de gobierno de personal de confianza. Y, por supuesto, estaba identificado en rojo o en azul, rojo a los que estaban vinculados de manera directa con el chavismo, y en azul para los que se consideraba un mundo opositor. Es bien interesante que cuando se analizaba la data del MySanta, había mucho más azul que rojo, pero aún así el rojo ganaba las elecciones. Entonces, el MySanta fue utilizado no solo para ese estudio, por zonas del efecto electoral en sí, sino fue utilizado directamente por órdenes de Chávez, y en este caso administrado por el líder opositor, Ismael MySanta García, líder opositor, recordemos que MySanta García, era un hombre que se escanitaba gritando viva Chávez y todos los logros que Chávez había tenido mientras destruía el país. De repente, se vuelve opositor, llega a la dirección del partido Primero Justicia, precisamente al partido de Leopoldo López, que fundaron Leopoldo López y Julio Borges. Pero ya él llega en el momento en que Leopoldo ya se había ido y Capriles está ocupando su espacio para ser posterior candidato presidencial. Ismael García después pasó a ser directivo de Acción Democrática y después, bueno, primero se vino con un partido, esto es otro dato interesante, el primer partido que toma Ismael García, que funda dentro del chavismo, Ismael García pertenecía, llega al entorno chavista a través del movimiento socialismo, el MAS, Movimiento al Socialismo. Nótese que es el mismo nombre del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo. Cuando el MAS se divide, y un grupo de MAS se va directamente a la oposición, él se queda con el chavismo y forma un partido que nace de uno de los lemas del movimiento socialismo, del MAS. El nombre, ese lema decía, sí, Podemos, somos más. Entonces él forma el partido Podemos. Es decir, tomemos el nombre del partido Podemos de España para poder también ir dándole continuidad a ese hilo rojo socialista. Ok, Ismael García llega después con su partido Podemos a la oposición, donde ha recibido con muchos victorios y aplausos. Ismael García lo lanzan al imputado, lo lanzan al tal de Caracas, lo lanzan de toda clase de cosas. Y por supuesto llega a la dirección de Primera Justicia, después llega a la dirección de Acción Democrática y después, por obra y gracia, el año pasado, en el 2019, cuando la entrega de la ayuda humanitaria, uno lo vio vinculado por órdenes directas, por designación directa del guiado de Guaidó, como uno de los encargados de la ayuda humanitaria en Bogotá. Bueno, él fue el operador de este aparato. ¿Qué tiene que ver y por qué es tan resaltante esto? Este aparato, ese software, fue utilizado como una herramienta que el país ha banalizado. Simplemente el país lo tomó como chiste. Y lo que es ese software, es el primer apartheid informático de la historia. ¿Y qué es el apartheid? El apartheid es un crimen de lesa humanidad. ¿Se entiende? Crimen de lesa humanidad. El primer apartheid informático de la historia, lo vio Venezuela cortesía del chavismo, por orden directa de Hugo Chávez, con información facilitada por una estructura de oposición que estaba de verdad necesitada en decirle al chavismo cuántos somos y hasta quiénes éramos. Y cada una de esas informaciones fue bien usada en esa estructura. Estructura que causó el inicio fuerte de la diáspora en su momento. Estructura que ayudó a la destrucción de cuanta empresa había en el país, sobre todo en las empresas del Estado, porque el cerebro, la materia gris, lo que hace que funcione una empresa que por una u otra razón estaba vinculada al Estado, bien sea PDVSA, bien sea empresa de papelería, bien sea cualquier cosa de las que el Estado tenía propiedad, por supuesto, fueron perseguidos, fueron expulsados de esas empresas. Este tipo de personas que participó en nombre de la oposición y dejó allí toda su data fue perseguida. Mucho de eso se generó en diáspora y tuvimos este efecto donde teníamos ingenieros, teníamos toda clase de ingenieros, toda clase de profesionales que habían sido expulsados de estas empresas de repente trabajando de taxistas o cualquier cosa en cualquier lugar del mundo porque se tuvieron que huir, ¿no? Y en ese mismo proceso, gente vio su vida disminuirse en todos los sentidos, sentían la persecución constante más allá de la persecución laboral, esto iba alterando su entorno familiar y tuvieron que cambiar de ciudades, cambiar a los hijos de los colegios, esto generó procesos depresivos, procesos depresivos que en muchos casos abrieron la epidemia de suicidios que hoy vivimos todavía por cortesía del socialismo, por lo cual tiene sus etapas donde sube una y otra vez. Entonces, este asunto de la vista Tascón y el Maizanta es aparte, es un crimen de lesa humanidad ordenado por Hugo Chávez y eso se ha analizado todos estos años y hoy ante esta realidad ya 16 años, 17 años, 16, 15 años de la puesta en práctica de una herramienta como el Maizanta, muchos venezolanos la han olvidado, la han analizado y por supuesto la estructura de oposición, la silencia y no quiero recordarla. Noel, disculpame, esto fue totalmente anunciado. En Aló Presidente, el 17 de octubre de 2003, Chávez dijo, los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria y contra el futuro. Y agregó, quien firme a favor del referendo revocatorio quedará registrado para la historia porque va a tener que poner un nombre, apellido, firma, número de cédula y huella digital. Fue totalmente anunciado. Así fue, así fue. Tú sabes que hay una cosa bien, hay un dato bien interesante. Chávez hace todos sus anuncios ahora para que tengamos todo este espacio, un detallito dentro de toda esa cochinada. Dentro de toda esa cochinada, hubo un momento que de acuerdo a las reglas que había establecido el chavismo, el chavismo fue modificando las reglas para ganar un espacio de tiempo para ir colocando la estructura de misiones, cada una de estas cosas para poder validar después la mentira del robo, del fraude, del fraude electoral. Hubo un momento donde, en base a todos los requisitos que ya eran una barbaridad colocadas por el chavismo, se entregaron todas las firmas suficientes, todas las firmas más que suficientes para activar un mecanismo de reclamiento revocatorio. Ya para ese momento, ya yo había escrito un artículo que se llamaba La Real Enconcijada, donde explicaba el riesgo del fraude y menciono a SBC, que fue el consorcio que se encargó de la automatización y hago mención del aparato de líneas muertas de Acante B y mención de Smart Machine. Para aquel entonces, en aquel entonces, se hacía la recolección de esas firmas, estas firmas, como te dije, ya eran más que suficientes para poder activar el mecanismo de referéndum revocatorio, pero inventaron el cuento de las firmas planas. ¿Qué es lo que llamaron las firmas planas? Las firmas planas fue el hecho de que había alguien que recibía la data que le brindaba el votante. La persona llegaba y le decía, mira, me llamo Perico de los Palotes, me hizo una identidad tal, vivo en tal parte, tal parte, tal parte, y como la hoja completa estaba llena con la misma letra, con la letra de la persona y lo que cambiaba era la firma y la huella digital del que estaba dejando sus datos allí, el gobierno dijo que eso eran unas firmas planas. Él encomendó a Ismael May Santa García que llevara esa discusión al Tribunal Supremo de Justicia. En el Tribunal Supremo de Justicia, un magistrado de apellido Martín objeta esa solicitud por parte del chavismo y declara esas firmas como válidas. Lo muy importante porque fue el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento quien declara que esas firmas son válidas, que no hacía falta más nada y que se debía activar el mecanismo de referendo revocatorio con esas firmas entregadas. Pero no, a pesar de la decisión de ese magistrado, la estructura y dirección de la Coordinadora Democrática de ese tiempo dijeron las volvemos a recoger. Montaron al país de nuevo una gran campaña electoral en el reafirmato, reafirmazo, para que la gente fuese de nuevo otra vez hacia los puntos de recolección de firmas a dejar más, más y más información en cada una de las planillas. Por supuesto se tomaba como un gran acto de valentía, salieron franeras, yo sí firmé, número de cedos, una gran cantidad de cosas donde la gente sintió que estaba haciendo un gran avance hacia la defensa de la nación sin entender que, porque sin entender lo mismo que hoy no se ha querido terminar de entender porque en este país todo se banaliza. Usted está en un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. Nada de eso admite juego democrático. Esas firmas eran parte de un juego democrático en esta erosión de este proceso, por supuesto, que trajo como consecuencia la erosión de un crimen de deshumanidad. Aparte. Es bueno que lo estés trayendo a la memoria porque, lamentablemente, he hablado con venezolanos que no saben qué fue el maizanta, o no se acuerdan, o no les importó, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque fue algo espantoso y anunciado. Fue algo espantoso, fue algo espantoso y anunciado. Tú sabes que hay dos anécdotas adicionales por respecto a lo que no hace antes. Creo que las hemos comentado aquí, pero vamos a traerlas de nuevo. Yo tuve la oportunidad de ir con dos personas que han sido víctimas de tortura en este país, Dulce Bravo y Vasco de Costa. Fuimos a las oficinas del Mercosur en Montevideo, Uruguay, ya hace bastantes años, cuando Venezuela estaba por ser incorporada al Mercosur. Algo que no tenía ni forma ni razón de ser, era totalmente un asunto totalmente aberrante, pero lo estaba impulsando Lula desde Brasil, lo estaba impulsando Néstor Kirchner desde Argentina, y por supuesto lo estaba impulsando la escritura de diferente amplio en el mismo Uruguay. Entonces nosotros fuimos a Montevideo y repito, yo andaba en ese momento, tocamos la puerta y yo andaba con dos personas que habían sido claramente víctimas de torturas. Entonces nos fueron intentando guaypasear dentro de las distintas solicitudes previas que se habían hecho para las entrevistas con la gente del Mercosur hasta que no les quedó más remedio que brindarnos la oportunidad de entrevistarnos con el jefe de la mesa técnica de aquel entonces del Mercosur. El personaje en cuestión era un comunista de carrera, un hombre que había estado preso en la prisión de la carreta en Uruguay, un tupamaro terrorista que había estado preso junto con Felipe Mujica, con Felipe Mujica, con Mujica, el expresidente de Uruguay, el comunista Mujica, José Mujica, es que te dije el nombre de Felipe Mujica de otro comunista pero es que es nacional. Entonces vino el representante de la oposición. José Mujica y este hombre habían estado presos juntos en la carreta también participaron de la fuga de la carrera. Bueno, este hombre no recibe y por supuesto dentro de la oficina la decoración habitual por ahí una foto del jefe por otro lado un pensamiento si se le puede calificar de pensamiento las palabras de las atrocidades típicas del Ennio Mars y estamos hablando y él está en un proceso de defensa a ultranza del chavismo el chavismo el chavismo es más bueno que el pan entonces cuando llegamos al punto de hablar usted sabe que el chavismo es una mentira es una leyenda entonces le presenté a Vasco de Costa y a Dulce Bravo y le mostraron las carpetas las denuncias la realidad de lo que habían sido víctimas ellos siendo civiles presos en una prisión militar torturados por la escritura de la policía política de aquel entonces por la escritura también por la dirección de inteligencia militar llevados a ser detenidos Dulce Bravo fue la primera mujer detenida en una cárcel militar venezolana para el hombre eso era inconcebible pero aún así seguía defendiendo porque decía bueno eso puede ser un personal y entonces pasó a victimizarse yo fui perseguido yo sufrí tanto y estuve en ese cuento y de repente yo sigo revisando mi carpeta y encuentro la joya cargaba yo un CD del Maizal usted sería tan mal de revisar esto en su computadora usted tiene amigos en Venezuela si soy yo ok llama a cualquiera de sus amigos y pregúntele a su amigo por su número de cédula no podía creer lo que estaba viendo pero llama llama a un amigo en Venezuela le pide su número de cédula lo mete mete la data en el computador ve que es el nombre del amigo la cédula y dice por quién votó dice que es asumido llama a otro amigo y dice que es rojito llama a otro amigo más y dice que es rojo y a medida que llamó a cuatro amigos y los cuatro los encontró registrados ahí y vio toda la data vio su cédula vio donde vivían donde votaban vio uno de ellos recibía beneficios sociales sociales beneficios sociales quitarle al chavismo él iba cambiando de color hasta quedar blanco como un papel por supuesto tomó nuestros datos nos dijo que nos iba a entrevistar al día siguiente por supuesto el día siguiente no hubo ninguna llamada y todo se escondió pero hay un dato aún con el Maizanta que es más interesante porque narra también lo que es haber sido víctima real de la parte y de la persecución política por el comunismo hace unos años vino a Venezuela un grupo de eurodiputados para aquel entonces y vino hasta el expresidente de Polonia en la iglesia pero en uno de esos eurodiputados estaba el primer ministro del interior de la república checa después de la disolución de Checoslova un hombre que había sido ministro del interior del gran Bacaj y tuve la oportunidad de conversar con él un rato y llevarlo a a una oficina que yo tenía y mostrarle el Maizanta en función cuando él lo vio y en el poco entendimiento del idioma tenemos un traductor de de inglés por el medio para que después le volvía a hacer una traducción a él al al Checo que es un idioma bien complicado este creo que había otro más que le hablaba al traductor a un italiano era de verdad una cosa bien complicada pero cuando se le explica y él puede ver un par de 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 números de cédula y ve la información y se le va explicando la información él nada más dijo una sola palabra aparte no se ha faltado más no hacía falta más por supuesto todo eso fue banalizado por la escritura política una y otra vez fue banalizado y la gente la tomó a fuego y a chance la realidad es que eso que estábamos viendo allí que vivimos allí pero que fuimos víctimas todos estos años somos víctimas aún porque eso quedó tal como lo decía el que viene anchado registrado este y como las distintas recolecciones de firmas han ido siendo también aporte para esa estructura que ya no es pública y ya no viene exigida ahora son esquemas exclusivos en línea a través de de códigos cifrados para poder acceder este van dejando ese mismo hecho aparte del crimen de lesa humanidad estamos hablando del año 2004 y el